Kylie, Kendall y Kourtney Kardashian presumieron la enorme cantidad de flores y estatuas gigantes que les regalaron. El esposo de Cardi B le preparó una sorpresa en la cual gastó una exorbitante cantidad de dinero. Y Dustin Bieber invitó a Hailey a una cena romántica. Entérate en este video cómo celebraron San Valentín los famosos. Las Kardashians Los novios de las famosas hermanas se encargaron de hacer que el Día del Amor y la Amistad fuera especial y cargado de detalles románticos. Y es que tres de las chicas mostraron los magníficos regalos que sus novios les enviaron en el Día de San Valentín. Kourtney Kardashian presumió en sus stories el presente que le hizo Travis Barker, que consistía en una estatua gigante de Mickey y Minnie Mouse rodeada de muchas rosas rojas. ¡Qué romántico! Pero el gran detalle de Barker no fue el único, pues Kylie Jenner también subió a sus redes algunos videos de una habitación llena de flores y una casita de jengibre que le regaló Travis Scott. Incluso Kendall compartió una foto del ramo de girasoles y rosas que le envió Devin Booker. Sin duda los chicos de las hermanas del clan Kardashian-Jenner saben cómo ser románticos. Cardi B y Offset El rapero dejó la vara alta luego de la gran velada que le preparó a B. La cantante decidió compartir algunos videos con sus seguidores en donde mostró cada uno de los obsequios que su esposo le dio, comenzando con el corazón gigante de rosas rojas. Para continuar con la cena romántica, en donde presumió el reloj de 375 mil dólares que le regaló el artista. Y su día finalizó con otra sorpresa en su casa, en donde le esperaban tres bolsos Chanel. ¡Guau! ¡Eso sí son grandes regalos! Hailey y Dustin Bieber Si bien la pareja no compartió muchos detalles en sus redes sociales, se pudo ver en las stories de Hailey y Dustin que la pareja eligió celebrar el 14 de febrero de una forma bastante sutil. Y es que Dustin publicó unas sensuales fotos de su esposa para desearle un feliz día del amor y sorprendió a Hailey con una invitación a un restaurante de sushi, en donde compartieron una tranquila velada alejados del ojo público. Con esto, la pareja demostró que no es necesario un gran regalo para entregar amor en el día de San Valentín. Britney Spears La princesa del pop se puso romántica y partió del Día de los Enamorados dedicándole una publicación a Sam's Curry, en donde se puede ver un video junto a una declaración de amor en donde le dijo que Este hombre ha estado conmigo en todo, no sé qué haría sin él, así que creo que lo mantendré cerca un poco más. Quiero decir que es bastante caliente. ¡Te quiero! ¡Qué cute! Pero eso no fue todo, ya que la cantante también quiso enviarle un saludo a sus fans, dedicándoles uno de sus típicos videos de baile. Desde luego el detalle del artista fue uno de los mejores regalos de San Valentín para los fieles fans de la princesa del pop. ¿Y tú? ¿Conoces a otros famosos que hayan celebrado el Día de San Valentín? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!